Bienvenidos dragones y tragonas a los 7 reinos Tristemente ya nos encontramos en el ultimo capitulo de la primera temporada de la casa del dragón En el anterior episodio nos centramos en los verdes Y en este ultimo episodio nos centramos en el equipo negro, los queridos negros O bueno, cada uno va con su onda Iniciamos el capitulo con los seres diciéndole a Rhaenyra que no quiere ser el señor de las mareas Porque el siente que aun no esta preparado Llega Rhaenys a avisarle a Rhaenyra que se había muerto Viserys Y que Aegon II lo habían nombrado como rey Daemon al escuchar esto sospecha la forma de muerte de Viserys Y Rhaenyra piensa que ya viene la danza de los dragones Rhaenyra al acumular tanto estrés se le adelanta al parto Daemon reúne a todos los señores del bando, le prepara para la guerra Los príncipes mientras entrenaban su madre los manda a llamar Rhaenyra les cuenta todo sobre Viserys muerto bla 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 Sus hijos se sorprenden y comienzan a actuar Sin antes nombrar a Jhaerys como el siguiente heredero por si algo le pasa a la Rhaenyra Daemon se lleva a Jhaerys para demostrar la lealtad de su guardia real La única forma de demostrar su lealtad es con el dragón de Daemon Se unen o los matamos tranquilamente Hermosa imagen de verdad esta serie me puso los pelos de punta En esta escena uno siente el dolor de Rhaenyra Ella misma se atreve a sacar ella sola del bebé que ya estaba muerto Daemon se entera de la muerte de su hijo y se entristece Rhaenyra con su misma tristeza envuelve el cuerpo de su hijo muerto En el funeral del bebé llega uno de los gemelos y le da la lealtad completa a Rhaenyra Además que trae la corona de visita Daemon le da la coronación y por fin Se convierte reina de los ándalos y los rubinar y los primeros hombres Señora de los siete reinos y protectora del mundo Aquí todo el mundo se arrodilla menos Rhaenyra Porque estaba esperando la decisión de su esposo Corlys Miren ese mapa tan hermoso de Westeros Se ve lindo, muy lindo Me refería al mapa Todo el consejo negro se reúne para ver cuál será su siguiente estrategia Daemon se adelanta y dice que tenemos más dragones que ellos Y algunos huevos por encuadar El gemelo le dice a la reina que vieron un barco llegando Con el símbolo Targaryen pero ven Llega el maldito Otto y repetimos una escena Que vimos en el segundo episodio En donde por detrás llega Rhaenyra con su dragón Pero esta vez Rhaenyra alabe Daemon O al contrario Rhaenyra al no aceptar ni al rey como Daemon Ni a la mano del rey Le quita el broche al maldito Otto Y lo lanza en el puente El broche no a Otto, ya quisiera Otto para convencer a Rhaenyra Le entrega un papel que Alicin y Rhaenyra leían cuando eran más jóvenes Llega Daemon y dice a mi no me va a convencer un papelito Desinfunden sus armas y maten los atores Para no iniciar la guerra de inmediato Rhaenyra lo piensa Pero Daemon está convencido que necesitan iniciar ya Rhaenyra le comienza a contar sobre el sueño del conquistador Pero Daemon al parecer ya lo sabe Dice Daemon Los dragones nos hicieron reyes, no los sueños Corly llegando de la batalla estando herido se actualiza de todas las noticias que había pasado Nuevo rey, su hermano muerto, etc. y dice que mejor se queden como neutro Su esposa le dice que por favor piense en sus nietos Ya que Iris, Lucerys y Joffrey ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? Entonces Corly le da toda la lealtad a Rhaenyra y ayudándole a darle una nueva estrategia Los hijos mayores de Rhaenyra se ofrecen para enviar mensajes y conseguir más rápido aliados Ya que los dragones son mucho más rápidos que los cuervos Rhaenyra le dice a sus hijos que deben jurar a los siete dioses que deben ir como mensajeros No como guerreros Momentos antes de la tragedia Mientras tanto Daemon cantando una canción busca a un dragón Duérmete lindo, duérmete ya Porque acá está el espíritu Hola guacala, tu papilla Hola guacala, tu papilla Jaja, esta escena cuando llega Lucerys todo tranquilo Que con su misión más importante hasta que se da cuenta que Daemon Se le sube hasta los huevos Pero aún así, el centrado en su misión le dice al señor Baratheon que por favor sea suavidad Pero el señor Baratheon dice que no Que mejor la propuesta es de Daemon Porque era una propuesta de matrimonio Bueno, es una propuesta de matrimonio Y Daemon lo comienza a cagar Echándole pelea al pequeño Luc Ahí está con su misión tranquilito No está cometiendo nada Y él lo quiere matar Quiere quitarle Luc Lord Baratheon dice Aquí no me pelean Peleen afuera No quiero que me ensucien el castillo Exactamente Daemon persigue al pequeño Luc Hasta aquí Con esta mirada de odio y tristeza Oficialmente iniciamos La danza de los dragones 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 La danza de los dragones